El arte de la perfumería no es sólo crear fragancias sino contar historias y cada aroma de Bond No. 9 cuenta una historia que te transporta a la ciudad de Nueva York. Yo soy Yane y te invito a que te quedes hoy conmigo para que conozcas cómo surgió la casa de perfumes Bond No. 9. Todo comienza con Louis Romain, es un nombre francés no sé pronunciarlo muy bien pero te voy a dejar cómo se pronuncia en Google. Louis Ramé, quien es la fundadora, creadora y presidenta de Bond No. 9, una casa de perfumes que se destaca por su enfoque en capturar la esencia de la ciudad de Nueva York a través de sus fragancias. Justamente su nombre proviene de la dirección de la sede de la empresa en Bond Street, No. 9, Manhattan. ¿Pero quién era Laurie Saint-Germain? Nació en París, Francia, desde una edad temprana mostró un profundo interés por las artes y la moda, lo que la llevó a estudiar en una de las instituciones más prestigiosas de París, la Sorbona, donde desarrolló un agudo sentido estético que más tarde influiría en su carrera en la perfumería. En 1973, Laurie se unió a Lancôme, París como directora de capacitación internacional, triplicando el negocio de cuidado de la piel de la empresa en Oriente Medio. En 1976 asumió el papel de directora de Lancôme y se trasladó a la sede de L'Oréal en Estados Unidos en New York. Durante estos años tuvo la oportunidad de viajar a todos los rincones del mundo descubriendo ingredientes, artesanos y los perfumistas más innovadores e influyentes del mundo. De 1989 a 1995, Rangé fue responsable de introducir la pequeña empresa francesa en Estados Unidos. Más tarde en París, conoció a la diseñadora de fragancias Annie Guttall. Durante su tiempo en esta marca francesa de alta perfumería, adquirió conocimientos profundos sobre la creación de fragancias y el negocio de la perfumería. Ya para 1995, después de trabajar con Annie Guttall, Rangé se convirtió en distribuidora estadounidense de las fragancias de Cree. En 2003, Laurie Rangé se puso a pensar y dijo lanzaré mi propia empresa y decidió canalizar su amor por Nueva York creando fragancias que representaran los barrios y la energía única de Nueva York. Para ello se asoció con renombrados perfumistas como Michelle Almirac, Maurice Roussel, Francis Camel, Laurent Legornet y David Appel. Este último perfumista también ha creado fragancias para Tom Ford. Si quieres conocer la historia de esta casa de fragancias, te voy a estar dejando el link en la descripción. Ya para 2011, Rangé lanzó la colección I Love New York de Bond No. 9, la cual se trata de una colección más pequeña de fragancias producidas en colaboración con el estado de New York. Los frascos de perfumes llevan el logo I Love New York diseñado por Milton Glaser. El reconocimiento y el rápido crecimiento siguieron y su estrategia transformó una pequeña empresa en la historia de éxito que es hoy, Bond No. 9, creada con la idea de desarrollar fragancias exclusivas, todas inspiradas en la ciudad de Nueva York. La Rhythm Head, con un olfato inquebrantable, opera con sentimientos, con intuición, instinto, respaldados por un profundo conocimiento de la industria de las fragancias. Desde sus inicios, la marca ha sido innovadora, tanto en sus aromas como en sus llamativos frascos coloridos y artísticamente diseñados. Bond No. 9 es propiedad y está operada 100% de manera independiente por una mujer y su empresa está compuesta por un 80% de mujeres. A partir de 2019, Bond No. 9 ha producido más de 70 fragancias que abarcan muchos barrios, playas y lugares de New York. La estrategia de marketing de Bond No. 9 ha sido fundamental para su éxito. La marca se distingue por su enfoque en la personalización y la exclusividad. Los perfumes de Bond No. 9 son conocidos por sus nombres únicos como Chinatown, Central Park West y Wall Street, que resuenan tanto con los residentes de Nueva York como con los visitantes de la ciudad. La Rhythm fue pionera en el concepto del primer sistema de fragancias para el hogar del mundo, Private Bond. Esta oferta de super lujo invita a los consumidores a mezclar y embotellar su propia fragancia a medida y personalizadas. Esto es lo último en exclusividad y muy atractivo. Ahora, como cualquier marca de lujo, Bond No. 9 ha enfrentado desafíos, especialmente en un mercado tan competitivo como el de la perfumería. Sin embargo, su enfoque en la calidad y la singularidad le ha permitido mantenerse relevante y continuar creciendo. La Rhythm G ha expresado en varias entrevistas su compromiso con la innovación y su deseo de seguir explorando nuevas inspiraciones dentro de New York y más allá. Bond No. 9 ha creado una amplia gama de fragancias. A continuación te muestro los 10 perfumes más vendidos y mejor reconocidos de Bond No. 9. 1. The Sand of Peace. Una fragancia fresca y floral que simboliza la armonía y la paz. Con notas de toronja, grosella negra, litio de los valles y almizcle. Esta fragancia representa la ciudad de New York en su conjunto. No está inspirada en un barrio específico. 2. Chinatown. Una fragancia oriental y floral con notas de durazno, bergamota, gardenia, cardamomo, canela y sándalo. Está inspirada en el vibrante barrio chino de New York. 3. New Harlem. Una fragancia amaderada y gourmand que celebra el patrimonio cultural de Harlem. Con notas de lavanda, bergamota, café, vainilla, pachulí y ámbar. Está inspirado en el rico patrimonio cultural y el espíritu artístico del barrio de Harlem. 4. Wall Street. Una fragancia acuática y cítrica con notas de algas marinas, pepino, lavanda, almizcle y vetiver. Refleja el poder y la energía del distrito financiero de New York. 5. Bond No. 9 Signature Perfume. Una fragancia ambarina y oriental con notas de ámbar, rosa, eau, tonka y representa la esencia misma de la marca que celebra a New York en su totalidad. 6. Little Italy. Una fragancia cítrica y fresca con notas de mandarina, pomelo, limón, jazmín y almizcle. Representa la histórica y encantadora zona de Little Italy conocida por su rica cultura y gastronomía. 7. Madison Square Park. Una fragancia floral verde con notas de hierbas de heno, flor de naranja, rosa roja, tulipán, betiver y madera de teca. Inspirada en el histórico y verde espacio del Madison Square Park, un punto de encuentro popular en la ciudad. 8. Nuit de Nohau. Una fragancia floral oriental que captura la vida nocturna del barrio de Nohau con notas de jazmín, pachulí, bergamota, vainilla. Está inspirada en la vibrante vida nocturna y el ambiente artístico del barrio de Nohau. 9. New York Nights. Una fragancia oriental y gourmand con notas de jazmín, gardenia, clavel, sándalo, café y caramelo. Inspirada en la energía nocturna y la brillantez de la ciudad de New York después del anochecer. 10. Blicore Street. Una fragancia verde y gourmand con notas de violeta, arándano, canela, tomillo, jazmín y madera de cedro. Está inspirada en la zona artística y bohemia de Grouch Blush conocida por su vibrante escena cultural. Este perfume está ahora muy de tendencia, ahora en julio 2024 que estoy creando este video, ya que la conocida cantante Karol G nos contó que tiene que tener siempre cerca de ella un perfume que huela a hombre, al cielo y a los mismísimos dioses. Así que si nuestra Karol dice esto, saquemos nuestras propias conclusiones. Si tú ya lo has probado, déjamelo en los comentarios para saber si piensas igual que nuestra Karol. En la actualidad, Bond No. 9 es la casa de fragancias y colores más emblemática de New York y una de las marcas de lujos más vendidas y reconocidas a nivel mundial. Como de costumbre, te traigo 3 datos curiosos. 1. La primera colección de Bond No. 9 se lanzó con 4 fragancias. Chelsea Flowers, Out of the New York, Know How y So New York. 2. Ediciones limitadas. La marca a menudo lanza ediciones limitadas y colaboraciones especiales como la colección I Love New York que celebra diversos aspectos de la ciudad. 3. Sostenibilidad. La marca también ha comenzado a enfocarse en prácticas sostenibles utilizando ingredientes más ecológicos y promoviendo el reciclaje de sus frascos. La historia de Laurier Ramsey y la marca de Bond No. 9 es un poderoso recuerdo que los sueños pueden cumplirse con pasión, perseverancia y una visión clara. Ramsey comenzó su viaje en el mundo de la perfumería con una pasión inquebrantable por el arte y una profunda admiración por la ciudad de New York. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, nunca perdió de vista su sueño de capturar la esencia de esta vibrante ciudad en cada frasco de perfume. El camino hacia el éxito está lleno de altibajo. Sigue luchando por tus sueños porque el éxito está al alcance de aquellos que no se rinden. Si llegaste aquí es porque te gustó toda la info, así que porfa regálame un like que me va a ayudar muchísimo para que YouTube me deje llegar a más personas. Y por supuesto te invito a que te suscribas y activas la campanita para que recibas más contenido sobre otras fascinantes historias.